Amén Antes que te vayas Mauricio, quiero yo orar con toda la iglesia es un trabajo muy hermoso el que hace Mauricio hace muchos años en la iglesia de mi papá, nos hemos conocido tengo la bendición de haberlo escuchado, de haber escuchado su testimonio y bueno me alegra mucho, yo estoy muy bendecido de escuchar después de tanto tiempo que permaneces, que sigues que avanzas, que creces y bueno, nosotros queremos orar, vamos a orar por el y queremos bendecir también tu vida, tu ministerio, todo lo que haces de palabra o de obra, el Señor lo bendiga siempre claro, claro que si, vengan por favor la familia bien como estas Israel, Dios te bendiga ay caramba el clon hermano ah no, Dios te bendiga, ella es Luz Dios te bendiga Luz bienvenida bien bueno, aquí está la familia de nuestro hermano, que lindo que el ministerio trabaje en la familia con la familia en las cosas del Señor permíteme sembrar esta ofrenda para ustedes que Dios los bendiga y extienda su mano vamos a orar por favor que el Señor les dé gracia y favor me gustó mucho esa frase que dijo las cosas de Dios no se hacen con dinero se hacen con fe hermano quien sabe esto va a abrir las puertas del reino siempre para toda obra que se haga en esta tierra Padre en el nombre de Jesús oramos por la vida de de tu siervo Señor Mauricio su familia Padre y todos y cada uno de los integrantes de su casa puedan ser favorecidos y bendecidos sosténlo Señor con tu mano poderosa como hasta el día de hoy lo has hecho y que en este último tiempo que nos queda Señor antes de tu venida pueda él ver tu gloria aún más poderoso en el nombre de Jesús levántalo bendícelo Señor sigue usándolo para tocar vidas para transformar personas para levantar gente que tiene que ser encontrada Señor por tu espíritu que las palabras que salgan de su boca Señor sean dirigidas a despertar esos hombres y mujeres que tienen que ser salvos bendice a sus hijos también Dios y que sigan los pasos valientes de su Padre que cumplan el propósito de Dios por sobre todas las cosas Señor y que cada uno de ellos pueda encontrar su lugar en tu reino y puedan servirte Señor honrosamente trae bendición sobre su ministerio sobre su familia y todo lo que hagan de palabra o de obra sea bendecido en el nombre de Jesús gracias Padre bueno y oramos por esa película para que se haga el doblaje y que tú hagas Señor tu obra como siempre lo has hecho en el nombre de Jesús lo creemos amén amén y amén querido amor Dios te bendiga Dios te bendiga sigan adelante amén que Dios los bendiga mire hermano me recuerda a él cuando estaba joven